Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y un partido con una liga que hace rato que no la hacemos, algún partido hemos hecho pero nos interesa ahora vamos a interiorizarnos bastante, lo hemos hecho de la Premier Liga Rusa, es una liga muy interesante así que bueno, vamos a ir con algunos partidos, los que más podamos así que acabamos por jornada 10, como dijimos, en el Arena CSK, el CSK de Moscú recibiendo al FSUFA, vamos al palmarés de los equipos, el equipo CSK de Moscú viene de perder 2-0 frente al Rostov de visita, son todos equipos, muchos que participan en las copas como el CSK que viene de perder con el Tottenham por la UEFA Champions League el Rostov está en la Europa League, así que, bueno también viene de empatar 1-1 con el Krasnodar 2-1 le ganaba al Coria Sobetov y por la Champions empataba dos goles en Alemania frente al Leverkusen, el equipo de UFA va a ir con, viene de empatar 1-1 con el FK Amkar Perm por la Rusia Premier League, 1-0 le ganaba al Esparta de Moscú, 1-0 le ganaba al Locomotiv de Moscú empataba sin goles con el Krasnodar y le ganaba 1-0 al Coria Sobetov últimos partidos entre sí, el último lo ganó CSK de visita 3-1 y eso fue el 11 de mayo de 2006 y 2-0 ganaba de local en Moscú el CSK el 31 de octubre de 2015, recordemos que se viene el Mundial de Rusia así que los equipos rusos están a full, bueno el equipo CSK de Moscú está décimo octavo, perdón tercero con 18 puntos, primero están los dos, el Esparta de Moscú y el CENI de San Petersburgo con 19, el UFA está noveno con 12 unidades, son 16 equipos los de la Premier rusa así que para ir teniendo un panorama que no conoce la liga, bueno le vamos diciendo más o menos cómo es el tema acá, ¿no? bueno, el CSK va a ir con Chepchukov como portero, la línea de 4 con Fernández, Beresuzky, Ignacevic y Xenikov muchos jugadores de la selección, de varias selecciones también Werblum, Enatko, Ionov, Milanov, Tosic, Sorantosic y adelante Lassina Traoré, el equipo de UFA, va a ir con Lunev como portero Alikin, Tumasian y Basin, una línea de 3, después una línea de 5 con Stosky Banev, Besnesnik, Zaziev, Zhukov y adelante Fatay y Slay vamos un poco a los artilleros, el equipo CSK Moscú Eremenko, que fue expulsado de la fecha pasada, por eso no juega, pero tiene 3 goles es la jornada 10 y por el lado del UFA tiene Fatay, tiene 3 goles Cajinde, Fatay con respecto a los pronósticos y predicciones vamos a ir con un triunfo local del CSK a pesar que el UFA anda bien, pero creemos que CSK puede ganar necesita puntos para pelear más arriba así que vamos a ir con entre 1 a 0 y 2-1 vamos a ir con un 2-1 con el jugador Traoré, que es su ariete para ganar en este sentido mismo 2-1 CSK Moscú ganó sus 4 últimos partidos contra el UFA así que y el UFA ganó sus últimos 3 partidos como visitante el CSK Moscú está en víctima en sus últimos 8 partidos como local por eso marcamos esta situación así que en cuanto a porcentajes 50% para el CSK Moscú 30% para el empate 20% para el UFA FC UFA así que bueno, veremos cómo nos va en esta liga es una linda liga inclusive el que la puede ver así que los invito y el que ya la conoce, bueno, bienvenido nada más, abajo tenés Instagram para parlay combinadas grupo de Facebook para para debatir así lo que es este somos más de 5.000, cada vez somos más, se están sumando muchos grupo de Facebook por eso les digo que se sumen y Facebook personal para charlar de fútbol o decirme a hacer tal liga, tal partido bueno, ahí está bueno, no se olviden de ayudar por todas las formas que tenemos Instagram también, Instagram comenten, manden comentarios, me gusta y después también por supuesto la ayuda por YouTube por Facebook, por todos lados gracias, abrazo de gol para todos